En la mañana de este sábado, cuando yo voy a retirar el cadáver de mi papá, yo estaba haciendo una diligencia para el campo. Cuando voy al seguro, voy con el camillero y cuando me aproximo a lo que es la morgue del seguro, me abren, ¿Ese es tu papá? No. Me abren otro cadáver, ¿Ese es tu papá? No. Cuando vamos a, me dice, pero de una manera habían tres y entregamos uno. El que habían entregado justamente fue a mi papá. Me dicen, los que vinieron fueron unos hermanos del cadáver que se llevaron. Digo yo, no, hubo un error ahí. Yo rápidamente contacté qué funeraria se lo llevó, qué fue la Vicente. Nosotros contactamos a Vicente. Ellos, por suerte de nosotros, conocían a los familiares. Los familiares todavía decían que ellos, el que enterraron, fue a su hermano. Cuando vamos a, yo espero y sigo insistiendo con Vicente, lo llamo varias veces a su teléfono celular, y ellos esperan ya que va ahí el que fue con el carro fúnebre a llevarlo. Y van ahí los familiares, ya los contactamos. Cuando yo le digo, mire, vamos a ir a la morgue, para que usted vea los dos cadáveres que están ahí, usted va a ver que su hermano está ahí. Cuando abrimos, justamente el primer cadáver que abre, porque el hermano de ellos murió de coronavirus, mi papá no, mi papá estaba en la camilla tirado así, pero ellos parece que no se le acercaron mucho a su hermano. ¿De qué murió tu papá? Mi papá fumaba mucho y tenía problemas en los pulmones, y también le había dado un derrame una vez, y eso lo afectó mucho. ¿Qué tiempo tenía en términos? Tenía aproximadamente una semana. ¿En qué hospital estaba detuvido? Jaime Oliver Pino, Seguro Social. ¿Qué tiempo tenía? Como seis días más o menos. Lo que pasa es que yo vi mucha irresponsabilidad, porque debe haber un sistema de seguridad. ¿Cómo entregan un cadáver de una persona sin averiguar? Yo veo que en los países afuera le ponen un sello en un sitio para identificarlo. Entonces ahí buscamos el camillero y otra cosa. Ahí pasó algo grave. Mi papá tenía arriba tres mil y pico de pesos. ¿Cómo de una morgue donde lleva un... se desaparecen las cosas? Quizás el director del seguro, quizás no lo conozco, sea una persona de bien y cosas. Yo hago esta denuncia porque a veces hay personas en las instituciones que empañan la imagen de otro. Entonces este tipo de cosas no pueden estar pasando, porque quizás el director, el administrador quieran hacer un buen trabajo, pero hay personas, o sea, se llaman carcomas en el área laboral, donde son personas que hacen daño y se les travió ese dinero. Bueno, entonces eso se debe de... Yo hago esta denuncia para que no le siga pasando a nadie porque estoy molestoso no dejar pasar a esto por encima. Yo mismo fui como a las 10 de la mañana y tuve que salir alrededor de las dos y pico. Hasta me cayó agua. Tengo un video aquí de nosotros sacando del cementerio los ricos para llevarlo para el campo. Ya sellado el cadáver, sellado y todo, empañetado y todo. Entonces fue algo, mira, fuerte.